Pese a la pertinaz lluvia de estos días y las dificultades para acceder a algunas comunidades debido a los estragos causados por el huracán Oscar, en Guantánamo se redoblan esfuerzos para avanzar en las acciones de recuperación y trasladar todo tipo de recursos. Establecemos ahora contacto con los colegas del telecentro Solvisión para conocer los detalles. Sandra Garrido, muy buenas tardes, adelante. Sí, gracias. Las buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia que continúa acompañando a Guantánamo en esta recuperación tras el paso del huracán Oscar. Y en efecto, como se ha venido informando hace varios días, intensas lluvias están afectando los municipios Maicí y Baracoa. Justo iniciando este contacto informativo nos vamos hacia Baracoa. Allí, nuestros compañeros de Primada Visión tienen los detalles de la situación meteorológica. Compañeros, buenas tardes. Adelante. Es promovido en Baracoa. La saturación del suelo ha provocado que desde las zonas altas de la ciudad se facilite el escurrimiento hacia las calles principales. Y a la crítica situación de quienes han perdido sus techos se suman las intensas lluvias. El nivel de los fríos que circunda la ciudad vuelve a subir y de continuar las precipitaciones, las aguas inundarán las zonas bajas, aunque muchas de ellas continúan navegadas luego de más de una semana. Existe gran preocupación por parte de los lugareños, pues los anuncios del Instituto de Meteorología apuntan a que las lluvias continúen. Hasta el día de ayer sobrepasan las 7,800 viviendas con daños totales o parciales y continúan decenas de familias evacuadas en centros estatales. El nivel del mar no ha aumentado aún, pero la experiencia ahorita que en cualquier momento puede cambiar ese panorama. Reitero, más de dos horas de intensa lluvia agravan la crítica situación que posee la ciudad de Baracoa tras el paso del huracán Oscar. En otros espacios informativos se les brindará más información. Muchísimas gracias a nuestros colegas desde Primada Visión. Y continúan los recorridos del presidente del Consejo de Defensa Provincial, Joel Pérez García, por zonas afectadas por Oscar. Un enjambre de pueblo y fuerzas de apoyo se abrazan en el trayecto desde la ciudad de Guantánamo hacia los municipios del este. Muchos trabajan duro en muchos frentes a la vez para resarcir los considerables daños provocados por Oscar. Medios y fuerzas de la Unión de Construcciones Militares, empresas constructoras de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Las Tunas priorizan la restauración de viales. En cada parada se aprecia, se multiplica la higienización, las estructuras se complementan y robustecen. Este hogar materno, por ejemplo, no solo atiende embarazadas, se elabora y expenden alimentos a los más afectados. Las oficinas de trámite se enfilan la gestión para agilizar la entrega de recursos. Los directivos se recorren cada vez más sitios. Al intramontano paraje de Vega del Jogo llegaron el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, y el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Joel Pérez García, acompañados por el general de división Eugenio Ravilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental. Llueve aún, pero allí tenaces. Sus pobladores se mantienen informados y esperan, seguros de recibir todos los recursos dispuestos por la dirección del país para damnificados. Hay fuerza y voluntad de la gente para seguir creciéndonos. Desde Guantánamo, el camarógrafo Abraham Amboa e Isaac García Cárdenas, Canal Cubano de Noticias. Y si de alternativas se trata, conozcamos a continuación cómo se ha transformado el hogar materno del municipio de Imias en un centro de atención sanitaria general para sus pobladores. Uri Salvat Mariño nos cuenta. Este es el hogar materno Clodomira Acosta Ferrales de Imias. Tras las afectaciones de Óscar en el poblado, la institución funciona hoy como hospital municipal. Contamos con un servicio del cuerpo de guardia, donde tenemos dos consultas con un especialista y un residente de medicina interna. Un cuerpo de guardia de enfermería, donde tenemos una terapia intensiva, tenemos salas de observación, hospitalización y un cubículo para gestante y pediatría. Los casos que más se reseccionan por estos días están relacionados con enfermedades cerebrovasculares y diarreicas agudas. La mayoría de los casos que hemos estado recibiendo en nuestro servicio han sido enfermedades cerebrovasculares, o sea, con el mayor grado de dificultad, las enfermedades cerebrovasculares, isquémicas, en pacientes ya netamente ancianos. Y en una segunda instancia, en un menor nivel de dificultad, lo que han sido las enfermedades diarreicas agudas y los niños, ya sea lactantes o transicionales, con enfermedades diarreicas agudas que han transitado hacia deshidrataciones de ligera a moderada intensidad. Aún con la responsabilidad de asumir los servicios hospitalarios, no se descuida la atención al programa materno. En el caso de las gestantes, se decidió, apenas que tomamos la decisión de tomar el hogar materno como hospital de campaña, se hizo el traslado hacia el hospital general docente por vía helicóptero, por vía aérea. Desde la cabecera provincial viajó una brigada de especialistas que colabora incondicionalmente para sostener los servicios. Y hasta ahora aquí, prestando servicio y dando lo mejor de sí para apoyar al pueblo que realmente lo necesita. Los servicios hospitalarios en el municipio guantanamero de Imias están garantizados en el hogar materno del poblado, a la espera de la recuperación de su sede habitual. Uris Salvatmariño, Canal Cubano de Noticias. Y de cómo será la distribución de los donativos y los productos de la canasta básica hacia los municipios más afectados, trata el siguiente reporte de la periodista Rebeca Frómeta. El Grupo Empresarial de Comercio en la provincia de Guantánamo trabaja sin descanso para lograr la distribución de alimentos, productos de la canasta básica y otros recursos básicos con prioridad en los territorios de San Antonio del Sur, Imias, Maicí y Baracoa, municipios del este afectados por el huracán Óscar. Se garantiza la entrega del kilogramos de arroz del mes de agosto y del kilogramos de arroz del mes de septiembre que estaba pendiente. Y está garantizada la distribución de las 7 libras de arroz del mes de octubre. Para toda la población guantanamera vamos a iniciar con la entrega de un módulo proveniente del programa mundial de alimentos, del PMA, el cual tiene concebido entregar un kilogramos de arroz, medios kilogramos de chicha y un litro de aceite para toda la población guantanamera con prioridad a los municipios del este. Los productos de aseo igualmente se les acerca a los damnificados. Y en este sentido, en el municipio de San Antonio del Sur se van a estar distribuyendo dos pastillas de jabón de lavar, dos pastillas de jabón de tocador por consumidor y dos litros de detergente. Y en el caso de los restantes tres municipios se va a distribuir una pastilla de jabón de lavar, una pastilla de jabón de tocador y un litro de detergente por consumidor. El resto de los consumidores guantanameros los recibirán también, pero todo ello de forma escalonada. Todo ello demanda de logística, de transporte y de aseguramiento viable en nuestra carretera, en nuestro acceso que se han deteriorado mucho, por lo tanto hay lugar a lo que tenemos asegurado. Todos los recursos, sin embargo, no hemos tenido que demorar en suministrarlos porque no hemos tenido toda la accesibilidad en los viales. Por lo tanto, unos van a recibir primeros que otros, pero está asegurado para toda la población y se va a ir distribuyendo a nuestro pueblo. En Guantánamo, Sonny Vargas y Rebeca Flometa González, Canal Cubano de Noticias. Y es todo por el momento. En próximos contactos informativos iremos dándole seguimiento a la distribución de los donativos, los alimentos en las zonas afectadas, así como tendremos detalles de primera mano de lo que han dejado las intensas lluvias que afectan los municipios Maicí y Baracoa. Nuestros periodistas continúan trabajando intensamente para que llegue la información veraz y oportuna a toda la teleaudiencia. Ahora me despido, devuelvo la señal.